Carnaval Carnaval Se escucha ya el sonido Areyla con paz, la amor Una sola Hace la risa El carnaval ya ha llegado La alegría y el disfraz Alcores que no déjame soñar Parará la palabra y el compás Para llevar al vuelo a su cantar Mientras la primavera sobre mí he traído el infierno a tu corazón A golpes de guitarra y de pasión y el que guió en la voz Y así se caen a la hueva de risa y papelito Y así se caen a la hueva si con cantarle a su niño No hay pena que se recita, son cosas de febrer y yo Mi alma, dame un pasacal en el teatro, un abrazo con la mirada Como un sueño grito personal, cumplido con cuenta grama Comunicaciones que son ríos que devoran tu cariño ¡A la tierra! Los fandangos de mi tierra son cuarenta diferentos Y la historia de Huelva Sierra a los fandangos valientes ¡De la marima a la sierra! ¡Ole, hijo! ¡Ole, hijo! ¡Aquí está! Jesús, entonando el timbre de una garganta con sentimiento ¡La voz! ¡Apretada atrás de una guitarra a los cuatro vientos! ¡La piel con las sensaciones que da un querido surro y flamenco! ¡Se mete en el corazón toda la pasión de sus cinco versos! ¡Si no! Por ti, el fandangos de Huelva Por ti, fandangos a los menos ¡Si no! ¡Por ti, fandangos valientes! ¡Dura ceuxia el nuestro pueblo! Todo el cajante, lo nuestro, te da tanto apellido, te da la gloria en nombre de apellidas de Valverde, también del cerro y de Santana. Las donaciones de Calaña, de Encina, Sola y de Santa Auraria, la provincia pone su acento. Firma, publicaron su firma, marcando al fantasma el estilo propio, dos pereces, un man y dos patricitos, siempre con mi rey, y los pago todos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cante! ¡Que tiro tu sentencia desde las piernas a la maripa! ¡Que bandera de cuerda entre los cantaes de Andalucía! ¡Cante que tremende! ¡Si se funde la voz con el artil y el son la guitarra y el testuré! ¡Lleón! Por donde quiera que voy digo que vuelvan así, y a mis paisanos le doy todo lo enorme sí, ¡como yo creo que soy! ¡Ole, igua! ¡Ole! Amor, a tanta vivencia mi sentimiento desde la cuna, dolor, cuando algún paisano te tira piedra mi dulce o nuva, por Dios no se ha metecado, no digas más que mi vuelva es fea, ¡Ay, sol que no va a vibrar en mi portanaca sobre su arena! ¡Ay, mar, que la va a sufrir! ¡Ay, sal, que le pone prenda! ¡Señor, tenga usted cuidado, cuidadito con nuestra tierra! ¡Cuidado, cuidado, porque dicen que no viene! ¡Cante que tremendo su calle historia, que no es solo la belleza, calle estresa y un tajo antiguo! ¡El alma también es bella y aquí el vestido de muchos siglos, son tal prezo y colombino! ¡Tengo una puerta de sol que brose, que enganza el cielo y maíz, el aroma del mar que porta la brisa, ¡Lazaritos palarios, una vida chiquita! ¡Tengo una torre y un árbol y con andras en mi adentro, que pinte con colores desde pequeño en mi cuaderno! ¡Llevo, siento y tengo, el orgullo más grande de ti o la franja de piedras! ¡Llevo, siento y tengo, el orgullo más grande de ti o la franja de piedras! ¡Gracias! 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 Res gara Res�ido Resurido